Producciones Internacionales Cane presenta Mi gente bonita como estan? Soy Alec Rivera Aquí estamos a punto de empezar a grabar el segundo video de este tercer material El tema se llama como yo te amo espero que les guste mucho Que no tenga miedo que me volveré a enamorar Cuantas cosas nos han pasado a mi como ustedes en el amor Definitivamente yo creo que a veces se van las personas de nuestra vida Y no nos dicen el porque se van simple y sencillamente Nos dicen que se van y no dicen la razón Esta canción habla de todo eso para toda la gente que de alguna forma Le han dejado sin decirle porque Y yo creo que esa persona que se van no entiende o no sabe Que realmente quien esta perdiendo es esa persona Porque para encontrar a alguien que te quiera como yo te quiero Pues va a estar dificil Comenzamos mi gente Isabel Rivera sobre Cane Productions Aquí andamos como yo te amo Que te de todo su tiempo Que te de todo su tiempo Que te de su ultimo aliento Hasta el final Voy a voltear a ver la cámara ok Voy a voltear a ver la cámara ok Como yo te amo Ya no encontraras a nadie Ya te muestro Ya te muestro que yo estoy en Libera Estamos aquí la banda de una cascada Me tengo un poco masivo de trasero Aquí andamos En la señora de Libera Cane Productions Y se en trasero Ani Estamos armando el pedacito donde voy a hacer Un playback aquí en este hermoso escenario Que todavía no vamos a decir donde estamos Porque es una sorpresa Pero la verdad estoy muy contento Como siempre trabajando muy a gusto Con mi compa Cane Con mi amigo Mish Este mi manager El señor Samuel Espinoza Con Fita que anda con nosotros por acá también Finta gracias por toda tu paciencia Y por tener que estar así sobre mi Porque Fita esta bien chaparrita pues Y bueno la agarra Pero mi gente aquí andamos bien contentos Los quiero mucho Sumiole Cribera y 5 o 1 Animo Animo Hemos acabado la grabación del video Como yo te amo Este la verdad Gracias Cane Como siempre profesional Aunque por ahí el dron Tuve un desperfecto Pero todo estuvo muy bien mi gente La pila Este son cosas que pasan cuando sucedes Gracias Fita por el apoyo aquí En la maquillera y todo el asunto A mi compa Mish que estuvo Staff David También por ahí Y a mi compa Samuel que anduvo aquí presente 100% a la orden Y a la WIWI también Te mando un beso a la WIWI Que estuvo aquí con nosotros Mi gente es Celis Rivera Cane Productions Y Cera Entertainment Para todos ustedes Espero que les guste mucho Esto se llama como yo te amo Y dice más o menos así mi gente Gracias Como yo te amo Ya no encontrarás a nadie Que te entregue por completo el corazón Que te de todo su tiempo Que te de su último aliento Hasta el final 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 Hasta el final